La segunda trama Desde pequeño yo te vengo a ver Y me critican los periodistas No sé hasta cuándo la van a parar No sé la encuesta que vos sos mi vida Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Porque esta entrada Quiere salir primero Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Quiero la vuelta Ganar la extrema En el mapeón Desde pequeño yo te vengo a ver Y me critican los periodistas No sé hasta cuándo la van a parar No sé la encuesta que vos sos mi vida Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Porque esta entrada Quiere salir primero Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Quiero la vuelta Ganar la extrema En el mapeón ¡Gol! 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 Somos la porra Más grande en Guatemala Y eso a nadie Le tiene que doler Porque este año El título y la copa Será para los rojos Y no hay nada que hacer Vamos los rojos Que somos los mejores Luchemos fuerte No te dejes vencer Porque se siente Que en este campeonato Vamos a dar la vuelta Pa'l que la quiera ver ¡Olé! ¡Olé! ¡Esta porra está de fiesta! ¡Olé! ¡Olé! Ya saben qué pasó Que allá en el trébol Cantando de alegría El pueblo entero Te quiere ver campeón ¡Olé! ¡Olé! La porra está contenta ¡Olé! ¡Olé! Señor, ¿qué le va a hacer? Ven a cantar con nosotros Este día Porque pusieron Lo que hubo que poner Como te quiero Bendito color rojo El mundo entero Lo tiene que saber Somos campeones De nuevo en Guatemala Pa' que todos los cremas Nos miren por TV ¡Olé! ¡Olé! El rojo está de fiesta ¡Olé! ¡Olé! Ya saben qué pasó Que allá en el trébol Cantando de alegría Un pueblo entero Te quiere ver campeón ¡Olé! ¡Olé! Tu gente está contenta ¡Olé! ¡Olé! Señor, ¿qué le va a hacer? Ven a cantar con nosotros Este día Porque pusieron Lo que hubo que poner ¡Olé! ¡Olé! Tu gente está contenta ¡Olé! ¡Olé! Señor, ¿qué le va a hacer? Ven a cantar con nosotros Este día Porque pusieron Lo que hubo que poner ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!